Gracias Belén. Bueno, casi todos los partidos políticos han criticado las formas que algunos diputados catalanes emplearon ayer para atacar e insultar al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Esa imagen del diputado de la SCUP exhibiendo una sandalia, María Yapar, buenas tardes, ha sido hoy lo más comentado ahí en los pasillos del Congreso. A mí me dejó un mal sabor de boca. Y es un tono, a mi juicio, impresentable, inaceptable. No me parece la mejor forma de hacer parlamentarismo. Yo creo que hay muchas preguntas que hacerle a Rato. Si nos ponemos todo el mundo a chillar más que a dialogar y más que a argumentar, pues las formas es muchas veces muy importante. Dos preguntas, señor Rato, y poco simbólicas. ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos y desde otras esferas participó en una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién? ¿A usted? No. Un día a perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día a la gente sea arte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps, señor diputat. Te recuerdo, presidenta, y a más o pago, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15 me decía que el miedo cambió de mundo. No, pero señor Fernández... Está pronto, Gánster. ...usted hace siempre lo mismo. Cuando faltan 10 segundos... Fuera la mafia. ...a la hora se utiliza... ¿Usted preocupa también como presidente? ...de defensa la ciudadanía y no defensa tant los banques. Una cosa es la actuación... ...no se lo puede permitir. Una cosa es la actuación absolutamente impresentable de este pájaro, que es un pájaro y que además yo no sé cómo el Parlamento de Cataluña consiente que personajes como este se puedan sentar con esa imagen, y con ese aspecto y con esa actitud, que se puede cortar, como tú decías. Pero es una cuestión de votos, ¿eh? La presidenta puede echarle de la sala... Y otra es decir... Y otra es decir que Rodrigo Rato no tiene obligación moral de acudir a la situación. La obligación moral es una cosa... Mira, es una falta de respeto. Estoy de acuerdo con vosotros, pero representa el voto de unos señores. Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Hasta representando el voto de los ciudadanos, hay que representarle con honor... Que estoy completamente de acuerdo contigo. Perdóname. Pero además te digo una cosa, ese señor no tiene edad para llevar esa pinta. No, pero es que además, Ana Rosa, son parlamentarios, no son camorristas. Si todo da igual... Perdóname. Aquí ahora se aira. Por favor. Esto es una locura. No hay para dónde coges. Está fuera de lugar. Es que no se puede dejar... Yo creo que no se puede dejar entrar en el Parlamento, que es la representación de todo el pueblo. De esa manera. De verdad, es que tienen que exigir un decoro, incluso en el vestir. A los demás, que se quita una chancla y que está amenazando en cualquier país desarrollado del mundo. Eso en Estados Unidos, en el Congreso americano. Vamos, está en el calabozo y vete tú a saber si sale. Aparece un señor quitándose un zapato en el Congreso americano. Más que debe oler fatal el Congreso americano, amenazando a alguien. De la presidenta, que un poquito de alma cántaro, ¿eh? O sea, vamos a ver, que tenía que haberlo cortado en el momento en que se quita el zapato. Es que simplemente el hecho de hablar así. ¿Pero amenazando? O sea, tú estás... ¿Tiene usted miedo? Bueno, con ese tacón más. Pero el hecho de amenazar... Esto ya es una... Es que le está diciendo... No hace falta verbalizar. No tiene miedo. No tiene miedo. Rodrigo Rato reacciona así por eso. Lo que está pidiendo es el miedo en la calle. Él le está diciendo que viva su infierno. Es una cosa... Ha metido la cala borroca en el Parlamento catalán. Y la responsable del Parlamento catalán tenía que haber cortado... A mí ese espectáculo me parece lamentable. Me parece degradante para la vida parlamentaria.